Que te quedarás conmigo una vida entera Que hay contigo dos inviados o no hay primavera Que las horas son de mágico y no de aguas saladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Bien, que eres tan bien Que has llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo sepa ver Mientes también Y lo baila el país Con barrito ¡Opa! La obra maestra, papá Para todo el país, para todos los familiares ahí La obra maestra Y esto dice así Escuchá, papá, lo nuevo La obra maestra, ma Dice Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos amigos dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo Caminando solo Me la encuentra ella Dice Mujer, dame ella Yo con una botella Me dejé enredar fácil Caí en las garras de ella Mujer, dame ella Yo con una botella Me dejé enredar fácil Caí en las garras de ella Para toda la gente del país Para Salta, Jujuy Que la otra semana Vamos a estar muy pronto Ahí visitando los hotéis Todo enero, febrero La costa Un saludo enorme A toda la gente por ahí Nena, maldición Nena, maldición Yo ni la conozco Pero jugaría con vos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo ni la conozco Pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca, sé que me eleve Hasta nieva toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Contra el que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero no uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente